Hoy estamos en la jornada de atención integral a la población habitante de calle, pues traemos el servicio de ducha, de intercambio de ropa limpia, barbería, desde la Secretaría de Salud Municipal nos acompañan con el programa en territorio, el intercambio de material higiénico, también el programa de tuberculosis, VIH y salud mental se hacen presentes en esta actividad. Agradecemos a la primera dama por el acompañamiento que tiene el día de hoy para mejorar un poco la calidad de vida a la población habitante de calle de este municipio. Por el momento estoy habitando la calle, muy agradecido con la gobernación, nos dieron un kit, una cobija, camisa, pantalón, gracias por preocuparse por nosotros, de verdad lo necesitamos, pues agradecido, muchas gracias. Le agradecemos a la primera dama por la colaboración y la ayuda que nos acaba de hacer, que el señor la llene de bendiciones, que se le agradece por la cobija, el kit de aseo, ya que pues para muchas personas en la sociedad nosotros somos un cero a la izquierda y pues es bonito y bueno ver que hay alguien que se preocupa por ver a las personas que están mal, por darles una ayuda.